...y abren, cayó allá, un ejemplar al darse la salida, amigos. Mientras tanto, los primeros 100 metros, Apocalipsis fue el que cayó en los primeros 150 metros, Brígido, a la delantera. Cuerpo y medio sobre Misueño, que corre segundo a 5, Juliana en el tercero, más atrás corre el Pulpo con Basilio en la última posición. En los primeros 500 metros, Brígido despega dos cuerpos Misueño, el segundo a 7 cuerpos, Juliana en el tercero, 4, más atrás el Pulpo. En el cuarto, quinto y último a 4, sigue Basilio. Están en mitad de la primera curva y Brígido sigue dominando con cuerpo y medio. Misueño afuera en el segundo a 10 cuerpos, Juliana en el tercero a 2, el Pulpo, cuarto, 5, más atrás Basilio. En la quinta y última posición, se acercan ahora al poste de los 1000 metros finales y Misueño presionando a la parte de afuera, Brígido. Con solo el pescuezo Misueño ataca afuera a 15 cuerpos, el Pulpo en el tercero a 1, Basilio, cuarto, último, queda Juliana. Se acercan ahora al poste de los 800 metros finales, la lucha fuerte, Brígido adentro, emparejándose. Ahora Misueño a la parte de afuera, a no menos de 14 cuerpos, Basilio en el tercero, cuarto a 2, queda Juliana. Y en la última posición a 1,5, el Pulpo, pasan los 600, van a los 500 metros finales, Brígido. El pescuezo en la delantera, Misueño ataca afuera a 10. En el tercero se acerca lentamente ahora Basilio, en el cuarto también avanza Juliana, último, sigue el Pulpo. Están a la entrada de la recta final, Brígido. Se despega en la delantera con 2 cuerpos, 3, ahora Misueño el segundo. En el tercero adelanta adentro Basilio, cuarto, corre Juliana. En los 200 metros finales, Brígido se mantiene con 2 cuerpos, Misueño. Se acerca nuevamente afuera y Juliana avanza mucho afuera en el tercero. En los 100 metros finales, Juliana es fuerte, Brígido se defiende, Basilio ataca adentro, Juliana afuera, Basilio pasa. Aquí está la repetición a cámara lenta, vean a Carmelo Hernández pegando duro a la derecha, pero también pega duro a la derecha Chiqui Santiago arriba de Basilio. Y Pedro José Maldonado afuera con Juliana, ya Basilio dominó. Y viene ahora el empuje definitivo en los saltos finales de parte de Juliana, para quitarle a Brígido el segundo lugar en la misma meta.